No estoy llorando, es que se están descongelando Sentimientos no son lágrimas de llanto Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día Dejen que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente ya no se va a estar quejando Hoy ve al amor de mi vida Tan feliz como nunca besando al amor De su vida, yeah Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida, yeah Si les digo que quiero que sea feliz mentiría Conclusión de ella le tengo amor y a ella le tengo envidia Hoy ve al amor de mi vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida, yeah Lo miraba de la misma forma que antes me veía, yeah Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida, yeah Porque el amor de mi vida me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida, yeah Si les digo que quiero que sea feliz mentiría Conclusión de ella le tengo amor y a ella le tengo envidia Conclusión de ella le tengo amor y a ella le tengo envidia Seguimos con más en esta noche, gracias